Hola, mi nombre es Ro, soy de Chile y te quería saludar principalmente, agradecer Sufro de insomnio desde que soy mamá, yo creo que quedé como en estado de alerta Además de tener el sueño muy liviano Te quería contar que soy a lo mejor una de tus seguidoras más difíciles para hacer dormir Yo creo que de las veces que he escuchado el podcast me he podido dormir de 198 veces Nunca me duermo en los primeros 15 minutos, como dicen muchos Para mí, sí, yo escucho lo que tú, los restantes Puede pasar uno, dos capítulos y recién logro dormirme Pero también me ha sucedido que he estado toda la noche sin poder dormir Por distintas situaciones, principalmente preocupaciones buenas de negocios Cosas que me vienen ideas, 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 ideas Y me cuesta parar mi mente Pero los capítulos me han servido para lograr descansar Así que te agradezco Sigue con lo que estás haciendo Los estás haciendo muy bien, ayudas a mucho Hay historias maravillosas Y muchos cariños para ti Antes de comenzar voy a pedirte una colaboración Si este podcast hoy te hace dormir Quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar Y te suscribas para poder mantenerlo online Estoy pidiendo un dólar al mes Escucha bien lo que te estoy diciendo Un dólar al mes Quiero que te suscribas Para apoyar, para ayudar A este podcast Con un dólar al mes Es menos de lo que vale Una taza de café en cualquier parte del mundo Dejo aquí debajo en la descripción del episodio El link de Paypal para poder suscribirte Y que puedas donar con tu tarjeta de crédito Un dólar al mes Pero Necesitó que lo hagamos todos Podríamos Mantener este podcast online Y subir episodios mucho más seguido De hecho Un dólar Es mucho menos De lo que te vas a ahorrar En medicamentos para dormir En la noche Sebastián al micrófono Con su voz tan suave y tan leal Nos invita a todos a descansar A dejar el día atrás a soñar Espero que esté en posición horizontal Dice con cariño y serenidad total Con su podcast nos envuelve en paz Y en sus palabras el sueño nos abraza más Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir Sin ninguna imagen Solo el audio Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando Nada Solo el audio La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados Y de esa forma poder ayudarte a dormir ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno Contándote una historia Como se hizo siempre Es el mejor método Para dormir Escuchar historias Que puedan de alguna manera distraer la mente Y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by Porque No hay nada más importante para hacer ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte Va a ser aburrida Inconexa Por momentos divertida Pero quizás mi relato no tenga mucho sentido Es por eso que Tu mente de esa forma Se va a aburrir Y allí es donde te vas a dormir Quizás hasta me escuches Hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido Que quizás no tengan ninguna conexión Incluso antes De empezar a contar la historia Pero Así está diseñado Todo lo que ocurra Es a propósito Todo Tiene el único objetivo De hacerte dormir Mi número telefónico está en la descripción de este episodio Así como mi Instagram Para que puedas comunicarte conmigo y contarme Qué es lo que te ocurre Incluso Si me mandas un audio Lo vamos a escuchar aquí en el podcast Para que los demás Para que todos aquellos que estamos En la misma situación Ahora mismo Intentando dormir Sepamos Que no estamos solos Te vas a dormir Escuchando este audio Quedate Quedate Y comprobalo Hola ¿Cómo estás? Espero que ya estés En posición horizontal Espero que ya estés Con los ojos cerrados Espero que ya estés Mirando El techo Mirando La almohada Mirando Quizás A tu Coequiper Mirando A quien esté Durmiendo contigo Y si estás Durmiendo sola Oh pobre de mí Que duermo sola Y no tengo un caballero Que me acompañe Y bueno Disfruta Disfruta Ahora mismo Que estás durmiendo sola Porque Si bien Cuando tengas una pareja O cuando tengas a alguien Que pueda dormir contigo Oh pequeña damisela Que ahora mismo Estás sola Extrañarás Estar sola Y cuando Estés sola De nuevo Querrás Estar Durmiendo Con alguien Así somos Los seres humanos No estoy hablando Solamente de las mujeres Los hombres somos iguales Cuando Estamos con alguien Queremos estar solos Y cuando estamos solos Queremos estar con alguien Parece ser como que El ser humano Es más o menos así El ser humano Es como Es como la gata flora Por decirlo así El ser humano Es como que Tiene esa cosa De Nunca estar satisfecho Siempre Uno quiere Lo que no tiene Y eso Nos lleva Quizás A un estado De infelicidad Permanente Porque siempre vamos a querer Aquello que no tenemos Y eso Significa que no valoramos Lo que sí Tenemos Debemos Disfrutar De lo que tenemos Debemos Agradecer Lo que tenemos Debemos Estar conformes Con lo que tenemos Porque quizás Mañana No lo tengamos Quizás No lo tengamos Porque Venga algo mejor Como en el caso Que planteábamos recién En el caso De que alguien Quiera Dormir con alguien ¿No? Estás sola Y querés dormir Con alguien Y yo te digo Disfruta Ahora mismo Que estás Durmiendo sola Y tú me dirás Pero no me gusta Dormir sola Es por eso que quiero Dormir con alguien Bueno Ya cuando duermas Con alguien En algún momento Cuando Se pase La alegría De lograr Dormir con alguien Extrañarás De nuevo Dormir sola Y así Ocurre siempre Uno siempre Reitero Quiere lo que no tiene Incluso cuando Tiene algo Quiere lo contrario Y cuando tiene lo contrario Vuelve a querer Lo que tenía antes Y así Reitero Eso nos lleva A una Infelicidad constante Nos lleva A Nunca estar conformes ¿No? Y en consecuencia Nunca estar Felices Es por eso que Debemos pensar Antes De querer algo Debemos pensar Antes de Desear Algo Si nos Encontramos Mañana Con la lámpara De Aladino Debemos pensar ¿Qué le vamos A pedir? ¿No? Porque quizás Querramos algo Solamente por el Por el hecho De no tenerlo Y luego Cuando lo Tengamos Quizás Ya no lo que Ya no lo vamos A querer Quizás Ya no lo querremos ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué somos así? Porque de alguna Forma Nunca estamos Conformes Estemos Conformes Encontremos La felicidad En lo que Tenemos Y vos me dirás Bueno lo que Tengo ahora Es insomnio ¿Cómo puedo Encontrar La felicidad En el insomnio? Bueno Se puede Encontrar La felicidad En el insomnio Siempre digo Lo mismo Una mascota Por ejemplo Tiene la Particularidad De no tener Horarios Entonces Cuando tiene Insomnio O mejor dicho Cuando no se puede Dormir Directamente No duerme Y hace otra Cosa Mira el cielo Se rasca Da vueltas Persigue Bichos ¿No? Luciérnagas Que quizás Estén volando Cerca de ella Todo en el hipotético Caso Que la mascota Esté durmiendo Fuera Y si está Durmiendo Dentro Más o menos Lo mismo ¿No? Se rasca Se lava Mira Por la ventana Intenta No aburrirse Yo entiendo Que nosotros Como seres humanos No podemos Hacer eso Porque Tenemos horarios Si No nos podemos Dormir No podemos Ponernos a Mirar al cielo O a cazar Luciérnagas Debemos intentar Dormir Lo más pronto Posible ¿Por qué? Porque la mascota No se puede Dormir Hace eso Porque sabe Que bueno No me puedo Dormir ahora Me duermo Cuando me desueño Total No importa A qué hora Me despierte Mañana De hecho Puedo Dormir Algunas horas Y luego Volver a despertarme Y luego Volver a dormirme Bueno Convengamos Que Si bien No podemos Hacer eso De la misma Forma Que una mascota De la misma Forma Que un perro Por ejemplo Podemos intentar Buscarle la vuelta Porque ¿Qué digo yo? Que ahora mismo No nos podamos Dormir Quizás tenga que ver Con Nuestra actividad Mental Y si ahora Tenemos Mucha actividad Mental Bueno Aprovechemos Esa actividad Mental Intentemos Sacarle provecho De alguna Forma Intentemos Ser productivos De alguna Forma Entonces Vos me vas a decir Bueno No No puedo Ah Lo ves muy fácil Desde allí Desde el otro lado Del micrófono Lo ves muy fácil Y no es así Yo debo dormir Ahora Porque mañana Debo levantarme Temprano Bueno Qué sé yo Todos Alguna vez De jóvenes Quizás Hemos ido Hemos ido A trabajar Sin dormir Porque Hemos tenido Algún tipo De actividad Nocturna Y hemos ido A trabajar Sin dormir Que lo hagas Una vez más No te va A perjudicar En demasía Y eso Te lo puedo Asegurar Ahora mismo Que mañana Vayas a hacer Tus actividades Sin dormir Bueno No te va A perjudicar Demasiado Vas a poder Hacerlo Tranquilamente Con esto No te quiero decir Que lo hagas Ni que lo tengas Que hacer Ni que lo Vayas a hacer Simplemente Intento Sacarte un poco De preocupación Y Qué sé yo Si no podés dormir No pasa nada Si dormís poco Yo entiendo Que mañana Te vas a levantar Con un poco más De cansancio Incluso No vas a querer Levantarte Entonces Quizás En consecuencia Tengas Que cambiar Tus planes Muy a tu pesar Porque no tengas Ganas De cambiar Tus planes Pero bueno Muchas veces No queda otra Y hay que adecuarse A los planes Que Que nuestra mente Tiene preparados Para nosotros Muchas veces Cuando no queda otra Simplemente Hay que dejar Que La corriente Nos lleve Hacia algún lugar A veces No es Lo mejor Luchar Contra la corriente Sino dejarse llevar Por la corriente Y si no Y si no podés O no querés Intentar Quizás Sacarle Algo bueno Al insomnio Bueno Para eso existe Este podcast Para darle Batalla Al insomnio Cual Pelotón En el medio De De una invasión Cual Pirata Que llega Para Colonizar Algún País Extraño Algún País Desconocido Bueno Los piratas En realidad No En principio No sé Si la palabra Exacta Es colonizar Porque colonizar Bueno Viene De Cristóbal Cristóbal Es el El señor Que ha puesto De moda O que ha creado Sin quererlo Una palabra Un verbo Cristóbal Así como lo veías Con el sombrerito ese El tipo te crea Un verbo El tipo Es Es una calle En varios países Seguramente En tu país Hay una calle Cuyo nombre Es Cristóbal Colón Esto ya lo dije En otro episodio Cristóbal Cristóbal es Protagonista Quizás En varios De estos episodios Y Colón Porque en uno Quizás No daba dos mangos Viene y te descubre América Sin ser pirata Entonces el pirata Me parece que Quizás Colonizar No es la palabra Adecuada Para contar Lo que hace El pirata Hace otro tipo De cosas El pirata Se baja ahí Para Para tomar Alguna Alguna extensión De tierra Por la fuerza Quizás No sé En realidad Exactamente Qué es lo que hace Un pirata Se como que Como que roban Y se roban Otro barco Viene el pirata Y le roba El barco A otra gente Le roban El barco Pero No sé Si tienen La fuerza O el coraje Necesario Como para Adueñarse De una extensión De tierra No Qué sé yo No sé Bueno no sé Porque tampoco He terminado Hablando De piratas No recuerdo En fin Vamos a enviarle Un beso muy grande A Ro Que es de Chile No sé exactamente El nombre De Ro Ella dice Que se llama Ro De hecho A mí me dijo Me llamo Ro Y yo le dije Hola Ro Y Y la conversación Quedó ahí Nunca Indagamos Demasiado En el nombre De Ro Que puede ser Rosario Rocío Romina Rosaura Hay muchos nombres Puede ser Rojo Puede ser Rosa 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 Tan maravillosa Bueno Hay muchos nombres Para Ro Ro Querida Ro ¿Cómo quieres Que te bauticemos? ¿Quieres que te bauticemos? ¿Quieres Que seamos Tu Juan Bautista Ro ¿Quieres que Vayamos Ahora mismo A Chile Y Te Tiremos Un baldazo De agua Encima de la cabeza Para bautizarte? Querida Ro Podemos ir Todos juntos Ahora mismo Como No nos estamos Pudiendo dormir Y el podcaster Nos dijo Oh Sáquenle partido A su insomnio Aprovechen el momento En el cual No se pueden dormir Y vayan Y hagan algo Bueno Podemos ir Hasta tu casa Oh querida Ro Y Tirarte Un chorro de agua Importante Sobre la cabeza De esa forma Te bautizaremos Llamaremos Primero a votación Haremos Aquí En Whatsapp Una Una especie De encuesta Para ver ¿Cuál es tu nombre? Oh querida Ro Si es Rosa Rosaura Rocío Romina Ro Romualda No existe Romualda ¿No? Sí Sí ¿Por qué no? Había dicho otro nombre Recién Que no recuerdo Roberta Quizás te llames Roberta Oh No te avergüences Querida Ro Quizás en Chile La gente se burla Quizás en Chile La gente Es muy de hacer bullying Pero no No te avergüences Si en Chile La gente es mala Vete a Puerto Rico Porque Ricky Martin Te invita ¿No? Ya lo dijo Ricky Martin Vente pa'cá Vente pa'cá Ro Hazle caso a Ricky Martin Bueno Creo que no puedes Querida Ro Porque Tú nos has contado En el audio Que has quedado Con problemas Para dormir Desde Desde que eras madre ¿No? Desde el momento En el cual fuiste madre Has quedado Con problemas Para dormir Entonces La culpa de tu insomnio La tienen tus hijos Básicamente Es por eso que Los odias Y Los Desheredarás ¿No? Qué linda palabra Y qué difícil Desheredarás Ro En un acto De venganza Contra sus hijos Que le generaron insomnio Desheredará A cada uno De ellos Y Obviamente Ninguno Tendrá Ni siquiera Una porcioncita De su fortuna ¿No? Porque Ro Bueno Es una persona millonaria ¿No? Bueno No sé Si es millonaria En realidad Lo que sí sé Es que Ro No se duerme Tan rápido Como Como los demás ¿No? Ro dice que Ella sí se puede dormir Con este podcast Que le gusta este podcast Pero que no se duerme A los 15 minutos Como los demás Ella es madre Y desde ese momento Tarda Mucho En dormirse Claro Uno Cuando tiene hijos Acostumbra Ya A No dormir tranquilo Nunca más Porque uno Siempre está pensando En cómo estarán sus hijos Y siempre Si fuera por uno Se quedaría En vela Toda la noche Cuidando Que a sus hijos No les ocurra nada Ro Nuestra querida Ro Con el nombre De incógnito Le atribuye Su insomnio A Su condición de madre Pero yo no sé Si en realidad es así Porque a su vez Ella cuenta Que las ideas Que le llegan Y que no Dejan que su mente Se ponga en stand-by Y En consecuencia Ella no puede Conciliar el sueño Son todas ideas Ideas buenas Ideas De nuevos negocios De nuevos proyectos A mí muchas veces Me pasa Algo parecido Y es que También Son cuestiones No resueltas Muchas veces Y vos me dirás ¿Pero por qué? Cuestiones no resueltas Porque Si yo ya tengo Un trabajo Ya tengo Un negocio Bueno Ocurre que nuestra mente Tiene otras ideas Y necesita Quizás Ver la posibilidad De ponerlas En práctica O no ¿Viste? Cuando uno Genera hipótesis Muchas veces Porque eso es lo que ocurre ¿No? ¿Qué sé yo? Mi novia me dejó Bueno, ¿por qué? Y ahí uno va generando Una hipótesis ¿No? Y Qué sé yo Mañana me voy De vacaciones Y uno Genera más o menos Hipótesis Acerca de lo que Le puede llegar a ocurrir Durante las vacaciones Mañana tengo Una entrevista laboral Bueno, lo mismo Uno genera hipótesis ¿No? Si yo llego Y hablo de esta manera Me van a responder De esta otra Si yo llego Y hago esto No me van a tener En cuenta Y cosas por el estilo Entonces También cuando uno Tiene ideas buenas Entre comillas Durante La noche Antes De dormir Esas ideas También tienen que ver Con cuestiones No resueltas Por la mente Así es como funciona Empezamos a pensar Cómo Podríamos poner En marcha Tal negocio La mente Empieza a Generar Conexiones Entre Conocimientos Ya adquiridos Allí es donde Surge la creatividad Y se nos ocurren Cosas nuevas Y todo eso Ocurre Justo en el momento En el cual Queremos dormir O justo en el momento En el cual Ro quiere dormir Bueno, a mí también Me pasa Así que seguramente Le pasará A muchas personas No No creo que nos pase Solamente a nosotros Dos Oh querida Ro Signo de pregunta Porque no sabemos Ro Qué No, no es que se llame Roque Tampoco Porque no Es una dama Ro No se llama Roque Yo dije Ro qué Ro Y qué más Ro X Entonces quizás Para averiguar El nombre de Ro Debemos De alguna forma Despejar la X ¿No? Entonces Ro X Debemos saber A qué es igual Ro X Es igual a madre Por ejemplo Entonces X es igual a madre Sobre Ro Y así sucesivamente Podemos llegar A generar Una ecuación En fin Vamos a enviarle Un beso muy grande A Ro Vamos a enviarle Un beso muy grande A todos Mis hermanos chilenos Los que están viviendo allí Los que le hacen bullying A Ro Y a los que no le hacen bullying También Le vamos a mandar Un abrazo muy fuerte Vamos a contar Una historia Hoy Que no tiene que ver Con los chilenos Que no tiene que ver Con Ro Que no tiene que ver Tampoco con el El bullying ¿Por qué una Historia Tendría que ver Con el bullying? ¿Qué relación Le encuentras? Oh querido podcaster ¿Qué relación Le encuentras al bullying Con el bowling? Bueno Ninguna ¿En qué momento Yo hablé De bowling? No Pasa que Son palabras Que suenan Parecido Entonces quizás Yo ahora Quiero dormirme Y mi mente No piensa con claridad Porque quizás Ya está por Por apagarse Entonces Lo que ocurre Es que mezcla las palabras ¿No? Mezcla bowling Con bullying Y quizás Haya alguna Otra palabra Parecida Que no conocemos O que no se nos viene A la mente Ahora mismo Recuerdo Una historia De dos mujeres Jugando al bowling Dos mujeres Un camino ¿No? Estaban jugando Al bowling En un lugar Cuyo nombre Era Un camino ¿No? Estaban ahí jugando Al bowling Porque era el cumpleaños De una de ellas Se llamaba Sole Era el cumpleaños De Sole Y le dijo A su amiga Oh amiga Ven a jugar Al bowling Conmigo Y la amiga Que nunca había Jugado al bowling Estaba tirada Ahí Mirando el teléfono Mirando Reels En TikTok De Gatitos felices Y le dijo ¿Por qué habría yo De ir a jugar Al bowling Si nunca jugué Al bowling? La vez que más cerca Estuve De jugar al bowling Fue Viendo un episodio De Los Simpsons O sea Imagínate Lo cerca ¿No? Estaba viendo A un dibujo animado Jugar al bowling Y esa es la forma De 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 estar cerca Del deporte Porque el bowling Es un deporte Creo ¿No? Termina siendo un deporte O una disciplina ¿Y qué es una disciplina? ¿Qué diferencia tiene con un deporte? ¿Es algo parecido A un deporte o no? Si el ajedrez Es un deporte Yo creo que cualquier cosa Lo es Incluso el bowling El flipper Debería ser un deporte ¿No? Esas maquinitas A las que uno Le apretaba unos botones Y movía Una especie de palanquitas Que impulsaban una pelota ¿No? Una bola Y la tiraban para arriba Y después la bola Pegaba contra cosas Sumaba puntos Y en un momento Dejaba de rebotar O sea Iba rebotando Iba rebotando Y uno tenía que controlar Que La bola No se cayera ¿No? No cayera Entre medio De las dos palanquitas Con las que uno Podía volver a impulsar La bola Cuando Cuando la bola volvía ¿No? Se llamaba pinball 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 creo que es El El nombre Standard ¿No? Yo le digo También Flipper No sé por qué Quizás Tenga que ver Con algún Juego que alguna vez vi Algún juego de pinball Cuyo nombre Era flipper O quizás Tenga que ver Con el delfín Oh querido delfín ¿Qué tienes que ver tú Con el juego del pinball? ¿Por qué le digo Flipper al pinball? Y quizás le digo Pinball a un delfín ¿Y qué tiene que ver El delfín? No vamos a contar Una historia Que tenga como protagonista A un delfín Porque estábamos contando La historia De la noche Del cumpleaños De Sole Cuando Sole Quiso ir A jugar al bowling Con su amiga Y su amiga Que veía ríos de gatitos Y no quería ir Le dijo Mejor quedémonos Aquí A comer Esos ricos Que te han regalado ¿Qué quieres comer? Le dijo Le dijo Sole A su amiga Que estaba ahí tirada Mirando los videos De Gatitos Y La amiga le dijo Quiero comer eso Que te ha regalado Tu hija ¿Qué es eso? Que me ha regalado Mi hija Y Pero si Si no sabes vos Me dice No, pero no es para comer ¿Cómo que no es para comer? No, no es para comer Eso es un paquete No, no es un paquete Si es un paquete Mirá Tiene forma De De pastel O de algo dulce No, no es un pastel Es un almohadón No es un almohadón Si es un almohadón No, es un paquete Es un paquete De 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 algo De algo para comer No es para comer Bueno Así es donde Sole y su amiga Empezaron a discutir ¿No? Empezaron a pelearse Porque Sole le decía Que era un almohadón Su amiga le decía Que era un paquete Con Un pastel dentro O algo por el estilo Y en realidad Yo Nunca supe Qué es De hecho No lo sé ahora No No sé Qué es No termino de entender Si es Un almohadón Si es un paquete Incluso Puede llegar a ser Algo así como Un mantel Que le ha regalado Su hija A Sole Es por eso que Sole No quiere compartir Su regalo Con su amiga Porque no tiene nada Que compartir O sea No hay nada Para comer Allí dentro Su amiga Cree Que hay algo Para comer Allí dentro Y que Sole Es egoísta Y se lo dice Y le dice Oh Sole Oh Sole Qué le dice Oh Sole Mío No Mío no Mía En todo caso Mía No Tuya no En qué quedamos Oh Sole Mío No Ya te dije Mío no Mía Soy una mujer Entonces En todo caso Di algo así como Oh Sole Mía Bueno Pero la canción Es Oh Sole Mío Bueno No importa Oh Sole Mío Nada No soy un hombre Para que me cantes De esa forma Oh querido Luciano Oh Luciano ¿Por qué me cantas? Oh Sole Mío Sí Yo soy Sole Pero Soy una mujer En todo caso Oh querido Luciano Debes decirme Oh Sole Mía ¿No? Todos sabemos Que El señor Luciano Paparotti Le dedicó Le dedicó Esa canción A Sole El día De su cumpleaños ¿No? Le dijo Querida Sole Oh Sole Le dijo Y bueno Como rimaba Era Oh Sole Mío Pero en realidad Es Oh Sole Mía Y así Ábrelo Con vida Con vida El que come No con vida Tiene un sapo En la barriga Inmediatamente Inmediatamente Sole se miró La barriga Se miró La panza Y se dio cuenta Que no tenía Ningún sapo Ella pensó Que tenía un sapo Sobre la barriga Y dice No tengo ningún sapo No, no El que come Y no con vida Tiene un sapo En la barriga Pero El refrán El dicho Habla de De dentro De la barriga Bueno Dice Yo no tengo Ningún sapo Adentro de la barriga Y entonces Con vida ¿Qué querés Que te convide? Lo que hay Ahí adentro No hay nada Ahí adentro Ya te dije Que es un almohadón Vamos a jugar Al bowling No quiero ir A jugar al bowling ¿Por qué no querés Ir a jugar al bowling? No ¿Por qué Yo no quiero Ir a jugar al bowling? No En todo caso La pregunta sería ¿Por qué Debo yo Ir a jugar al bowling? No ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Oh Sole mía Cuéntame ¿Por qué Debería yo Ir a jugar al bowling? Hoy Porque es mi cumpleaños Le dice Sole Y habitualmente Cuando uno cumple años Los demás Hacen cosas Para agasajar Al cumpleañero Y vos estás acá Conmigo Así que Agasajame Agasajame En la bañera ¿Cómo en la bañera? No Es por una canción ¿Qué canción? No No importa ¿Qué canción? Sí Ahora decime ¿Qué canción? Le decía A la amiga La amiga de Sole Mientras no soltaba El teléfono Y continuaba Mirando Reels de gatitos Una canción Que se llama Abarajame ¿Cómo que se llama Abarajame? Sí Por eso yo te dije Agasajame ¿Qué canción se llama Abarajame? Una canción No importa Sí Contame ¿Qué canción? No Y así era como Que toda Conversación Entre ellas dos Generaba como Algún tipo de discusión Eran discusiones mínimas Eran discusiones Casi sin sentido Muy cortas Que finalizaban Muy rápido Pero Era como Un desacuerdo Constante Casi como Que mirándolo Desde afuera Parecía gracioso De hecho Yo una vez Pasé por la casa De Sole Y me acerqué A la ventana Y fui una De esas personas Que Miraba Esos debates Desde afuera ¿No? Me dijeron Me dijeron ¿Vos qué opinas? No sé Yo lo veo de afuera No sé exactamente Qué ocurre Me dice Los de afuera Son de palo Y yo me miré ¿Viste? No sé Ni que fuera Pinocho Digo yo Yo no me veo Que sea de palo Es más Me toqué Por las dudas ¿Viste? Porque digo Capaz que alguien Me convirtió en Pinocho Porque Pinocho No es Fruto De El embrujo De alguien ¿No? Como puede ser No sé La manzana Envenenada O algo así Pinocho Lo crea Y lo fabrica Gepetto Y yo En algún momento Pensé Digo Quizás me fabricó Gepetto A mí Porque me dicen Los de afuera Son de palo Yo estaba afuera Digo Seré de palo Quizás me fabricó Gepetto Y yo no me di cuenta Quizás Ahora mismo Mis piernas Sean De 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 madera Entonces ¿Qué hice? Me saqué el pantalón ¿No? Para ver Para verme las piernas Para ver si realmente Mis piernas eran de madera Inmediatamente llegó la policía ¿No? Me ve la policía Ahí mirando por la ventana De una casa En donde había dos mujeres Y Yo sin pantalones Obviamente Me llevaron preso Porque claro ¿Qué haces mirando Por la ventana Desde afuera Una casa De dos mujeres Y vos Sin pantalones Era toda la imagen De un pervertido ¿No? Entonces me llevaron Presos Nadie Se dio cuenta De esto ¿No? Porque Sole Estaba muy ocupada Discutiendo con su amiga A ver Eh Si iban a jugar Al bowling O no Y yo Mientras tanto Allí afuera Siendo Apresado Aprendido Por la policía Bueno Bien merecido Me lo tenía ¿No? Por exhibicionista No es que Yo me lo tenía Bien merecido Por exhibicionista Sino que digo Eso fue lo que Me dijo La policía ¿Por qué me apresa? Oh policía Le dije yo Oh agente ¿Por qué me apresa? Me dice por exhibicionista ¿Cómo exhibicionista? No Por exhibicionista No Por sátiro ¿Cómo por sátiro? No Por sátiro No Por pervertido Yo le digo Pero yo no soy Ninguna de las tres cosas Me dice Estaba espiando A dos mujeres Un camino A través de la ventana Escondido Y sin pantalones No Le digo Pasa que yo En realidad Le puedo explicar Señora gente Le digo ¿Le puedo explicar Por qué yo estaba Sin pantalones? Sí Me dice Explíame Le digo Mire Yo en realidad Creo que soy Pinocho Entonces me saqué Los pantalones Para ver si Si mis piernas Eran de madera Obviamente Ante esa respuesta El policía Lo que hizo Fue golpearme En la cabeza Y meterme Adentro del auto No Adentro de la patrulla Yo no sé por qué Porque yo solamente Dije la verdad O sea Yo Creía que era de madera Y me estaba revisando Las piernas Acabo de contártelo Oh querido oyente Incluso Se lo podemos contar A Ro también Que ahora mismo Debe estar escuchando Atentamente Este episodio Desde Chile ¿Por qué no me cree Dijo? Los de afuera Son de palo Y yo digo Bueno Seré de palo Porque yo Porque estoy afuera Me dice ¿Y qué hacía afuera? Me decía el policía ¿No? Le digo Estaba mirando Como Sole Discutía Amigablemente Con su compañera De casa Dice ¿Y por qué Discutía con su compañera De casa? Yo qué sé ¿Y usted no estaba ahí Mirando? Sí Dice Yo lo veía de afuera Si ya sé Que lo veía de afuera No me tome el pelo Me dijo el policía No le digo Pero no No lo estoy diciendo Literalmente Sino que lo estoy diciendo Como que Lo veo de afuera Nunca tuvo usted Agente Una participación Opinando Mediando Entre un conflicto Entre dos Amigos suyos No Me dice la gente Bueno Nunca un amigo suyo Le pidió una opinión Sí Dice A veces sí Y usted Nunca le dijo Bueno Yo Te puedo dar Una visión Diferente A la que vos tenés Porque lo veo De afuera Nunca Nunca le dijo eso No Me dice la gente Bueno Así que bueno La gente Me llevó Por Ser sátiro Por ser sátiro Y pervertido Mientras tanto Mientras la patrulla Me llevaba Yo la vi Yo la vi salir a Sole Con su amiga De la casa ¿Por qué? Porque Sole Al final Pudo convencer A su amiga De ir al bowling De ir a jugar Al bowling ¿A dónde vas? Querida Sole Oh Sole Mía ¿A dónde vas? Voy al bowling ¿A qué vas? Al bowling A jugar al bowling ¿No? Como Homero Simpson ¿Dónde vas? A los bolos ¿A qué vas a los bolos? Y a jugar a los bolos O sea El lugar Se llama De la misma forma Que El deporte Que allí se practica O la disciplina Que allí se practica O incluso La actividad Que allí se desarrolla Porque quizás No sea un deporte Quizás no sea una disciplina Sin embargo Sole insistía Con ir a jugar Al bowling Bueno Le dijo una amiga Vamos a jugar al bowling Si te hace feliz Es tu cumpleaños Así que Voy a hacer el sacrificio De dejar de mirar Reels con gatitos Y vamos a ir A jugar al bowling Así que Hacia allí fueron Sole Contenta Iba caminando Por la calle Cantando Una canción De Heidi ¿No? Abuelito Dime tú Mientras su amiga La miraba Y no entendía Por qué Sole cantaba La canción De Heidi Uno cuando está feliz Puede cantar Cualquier canción Eso es lo que La gente no entiende Uno cuando está feliz Canta canciones Lo ideal Sería cantar Canciones Cuando uno No está feliz O mejor aún Cantar canciones Todo el tiempo ¿No? Eso sería lo ideal ¿Por qué? Porque cuando uno Está feliz Canta canciones En consecuencia ¿No? O sea Canta canciones Como resultado De su felicidad El ser feliz Lo lleva a uno A cantar Una canción Y por el contrario Cuando uno No está feliz Cantar una canción Puede llevarlo A estar feliz Eso significa Que se da Como quien dice Lo contrario Uno cuando está feliz Canta Pero cuando canta Puede estar feliz Así que Es una recomendación ¿No? Para todos aquellos Que quizás Tienen Días En los cuales Se levantan Con el pie izquierdo O Se levantan De mal humor O no pueden Encaminar El día Bueno La recomendación Es que se pongan A cantar Y si tienen Algo de vergüenza Bueno Vayan y canten En privado Pero canten El cantar Puede llegar A cambiarte El humor Incluso También La escucha Musical También puede llegar A cambiarte El humor O sea El hecho de poder Escuchar música Puede cambiarte El humor Y ese cambio De humor Puede cambiarte El día Puede ser De un día malo Un día bueno Solamente con Escuchar La música Que te gusta Vamos a Llamar a esto Algo así como Músico Músico Terapia Bueno no sé Si músico Terapia No sé Cómo llamarle Pero sería Algo así como Terapia con música ¿No? Es que en realidad No es una terapia Simplemente es Es como Escuchar música Escuchar La música Que a uno le gusta Puede Cambiarle El humor Incluso Puede llevarlo A uno A cantar ¿No? Y si canta Uno Bueno Ahí ya La felicidad Es doble Y uno puede llegar A Cambiar Realmente Su día En fin Sole Cantaba Porque estaba feliz No cantaba Para estar feliz Sino que Su felicidad La llevaba a cantar La canción de Heidi Abuelito Dime tú Abuelito Dime tú Su amiga Caminaba A su lado Pero Sole al estar Feliz Y cantando La canción de Heidi Lo que hacía Es Pegar pequeños saltitos A medida Que caminaba Esto hacía Que Su amiga Quedara atrás Quedara caminando Un poco más lejos Que Sole Y la amiga Tentada Ya que Sole estaba Caminando delante Y ya no la veía ¿Qué hizo? Sacó el teléfono Y quiso Volver a ver Reels de gatitos Se ve que La amiga de Sole Era Fanática De los reels De gatitos Pero más allá Del fanatismo Para ella Los reels De gatitos Se estaban convirtiendo Quizás en una adicción Una adicción Muy peligrosa ¿Por qué? Me dirás vos Una adicción Muy peligrosa Es ver reels De gatitos No tienen Ningún tipo de peligro Bueno Mientras caminaban Para el bowling Sole y su amiga Sole iba caminando Delante Cantando la canción De Heidi Y su amiga Iba detrás Mirando los reels Mientras caminaba En un momento No se dio cuenta Había un par De piedras ahí Y como la amiga Iba mirando Los reels De gatitos No vio las piedras Y pum Terminó en el piso El teléfono Voló por los aires Y ella obviamente También Cayóse Allí en el medio De la calle Y obviamente Empezó A los gritos Ahí me caí Ahí me caí Empezó Sole Inmediatamente Dejó de cantar La canción De Heidi Porque más allá De la alegría Que ella tenía Por su cumpleaños Tenía que ir En busca De su amiga Tenía que ir Quizás Al rescate De su amiga La imprudente Su amiga La imprudente Aquella que iba Caminando Mirando los reels De gatos Uno no debe Ir mirando Reels de gatitos Mientras va caminando Porque Corre el riesgo De terminar Como la amiga De Sole Y Sole El mismísimo Día de su cumpleaños Tuvo que salir A auxiliar A su amiga Que gritaba Ay ¿Qué será de mí? Me golpeé La rodilla Sole Por favor Vení Eso era lo que cantaba La amiga Que siempre hablaba Con rimas No se sabe Por qué Pero cuando Salía afuera Ella hablaba Con rimas No le pasaba Lo mismo Cuando estaba Dentro O sea Tenía una Especie De Afición Media rara La amiga De Sole Cuando estaba Dentro De una casa Hablaba Normal Pero cuando salía Afuera Parece ser Como que El oxígeno El aire De fuera Creaba Una Reacción química Extraña De su cuerpo Y ella empezaba A hablar Con rimas Alguna vez Vamos a contar La historia De esta De esta mujer Que hablaba Con rimas Solamente Cuando le pegaba El aire fresco Solamente Cuando Salía afuera Hoy No es Ella la protagonista Sino que la protagonista Es Sole Que cumple años Entonces Sole Deja de cantar La canción De Heidi Y acude Al rescate De su amiga Que cantaba Que será de mí Que será de mí Sole por favor Vení Sole me caí Por favor vení Sole fue A auxiliarla Le dice ¿Qué te pasó? ¿Por qué te caíste? Ay no sé Dice Fue el destino ¿Qué destino? Dice ¿Qué vino? El destino Y te empujó No Dice No sé Fue el destino Que quería Que yo me cayera Y Me lesionara Ahora no voy a poder Ir a jugar al bowling Vamos a jugar al bowling Le dice Dale Es mi cumpleaños No No ves que me caí Y me golpeé Y qué sé yo Vamos a jugar al bowling Vos te caíste Por imprudente No 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 Me caí por el destino No ¿Qué destino? Te caíste por ir Mirando ríos de gatitos ¿Y vos qué sabés? Le dice Si vos ibas adelante Cantando una canción de Heidi Bueno Y ahí empezaron otra vez Con esas discusiones mínimas Que tenían Como quien dice A cada momento Pero que no pasaban de ahí Eran como Eso Discusiones Mínimas Que nunca pasaban a mayores Que nunca Trascendían Por suerte Entonces Lo que hizo Sole Es Tomarla de la mano Levantarla Ayudarla A buscar su teléfono Y Le dijo Mira vamos a jugar al bowling Dale que se hace tarde Así que fueron A jugar al bowling Las dos La amiga intentaba Cualquier cosa Con tal de no ir a jugar al bowling Porque no le gustaba Yo no sé Si a Sole le gustaba tanto Ir a jugar al bowling Pero ella quería De alguna forma Coronar El festejo De su cumpleaños De la mejor forma No Que se yo De alguna forma En realidad Porque Ya había tenido Bastantes festejos Durante el día Pero bueno Se había hecho la noche Todavía le quedaba Algún Tiempito De cumpleaños Y Sole Quiso ir a jugar Al bowling ¿Cómo se le ocurrió? No lo sé ¿Alguna vez Había jugado Al bowling? Creo que no ¿Por qué Había elegido Ir a jugar Al bowling En vez de ver Rills de gatitos? Bueno eso es Es algo obvio ¿No? Es mejor Salir Y ejercer Alguna disciplina Hacer algún tipo De actividad Antes que quedarse Viendo Rills de gatitos En casa ¿No? Es mejor Dejar El teléfono De lado Por lo menos Por un rato Y más aún Cuando te cumple años Una amiga ¿No? Tu amiga te cumple años Vamos a jugar Al bowling Así que La amiga de Sole Lo que hizo Fue acompañarla A jugar al bowling Empezaron a caminar Las dos de la mano A cantar La canción de Heidi De la mano A pegar saltitos De la mano La amiga de Sole Ya con el teléfono Bastante roto Por la caída ¿No? Porque rebotó El teléfono Contra las piedras Y demás Quiso inmortalizar Ese momento Y Con la cámara Selfie Del teléfono Intentó Filmarlas Filmarse ¿No? A ella De la mano Con su amiga Dando pequeños saltitos Y cantando La canción de Heidi Luego El repertorio Mutó ¿No? Ya el repertorio No iba Por El lado De las canciones De dibujos Animados Sino que Empezaron A cantar Temas de ópera ¿No? ¿Por qué? Porque El repertorio Mutó De Abuelito De Metú A O Sole Mía O Sole Mía Y las dos Y las dos rieron Y Maggie Lloró Y todo fue Una confusión Sin embargo La risa Se contagió Y se Iba Iba Contagiando Mutuamente Como quien dice En el momento En el cual El repertorio Musical Mutó Y En vez de cantar La canción De Heidi Empezaron a cantar Una canción De De ópera Modificada Para la ocasión En vez de cantar O Sole Mío Cantaban O Sole Mía Las dos Empezaron A reírse Sole En principio Se rió Su amiga Dejó de cantar Y Se vio Afectada Por La risa De su amiga Y se contagió La risa De su amiga Y Sole Al escuchar A su amiga Reírse Se contagió Aún más Y Fue como Una cosa Vamos a decir Como que se fueron Potenciando Una a la otra Y se fueron Contagiando la risa Una a la otra Y cada vez Se contagiaban Más La risa ¿Por qué? Porque Es como que Iba en incremento Una se empezó A reír La otra Se le contagió La risa Y como Se le contagió La risa Se rió Un poco más fuerte Y entonces La primera Se rió Aún más Porque También Se contagió De la risa De su amiga Y así ocurría Se reía Sole Y la amiga Se contagiaba Y a la amiga Le daba risa La risa De Sole Entonces Se reía Aún más Y Sole Que ya venía Riendose Antes Veía que Su amiga Se reía Aún más Y la risa De su amiga La contagiaba Todavía peor O mejor Depende Desde el Desde el lado Desde el cual Estemos Presenciando Esta situación Al final Lo que Sería Una noche De bowling Al final Terminó Con las dos Sentadas En el cordón De una vereda Riendose A carcajadas Sin poder parar Viste Cuando uno Se tienta Y no puede Parar De reírse Entre la canción De Heidi Y Y O Sole Mía Y la canción De Pavarotti Plácido Domingo O quien sea Que la cante Las dos amigas Empezaron A reírse Cada vez más fuerte Y a contagiarse La risa Sin quererlo Porque reitero Cuando una persona Se ríe Lo más probable Es Que te contagie Y al final Sole terminó Su cumpleaños De la mejor manera Quizás Sin buscarlo Porque ella Lo que quería Era ir a jugar Al bowling Pero Terminó Riendose A carcajadas Y además Sin discutir Con su amiga Que Si bien Las discusiones Eran mínimas Bueno Quedaron de lado ¿Por qué? Porque La sonrisa La risa En realidad Le ganó A todo La moraleja De esta historia Si es que Cabe algún tipo De moraleja Tiene que ver Justamente con eso Y con lo que hablábamos Al inicio Podemos cambiar Nuestro día Sea cual sea Ese día Podemos cantar Porque estamos contentos O incluso Podemos estar contentos Porque cantamos Esto significa Que podemos cantar Para estar contentos Cuando no lo estamos Pero Si no queremos Hacer uso De ese recurso También podemos Alegrarnos El día De alguna forma Riendo Podemos empezar A reír A propósito Podemos empezar A reírnos Solos O a reírnos Acompañados Podemos hacerlo En la soledad De nuestra casa O Yendo hacia el trabajo O incluso Ya En el lugar En el cual estemos Acompañados De La persona Que sea Que esté en ese momento Acompañándonos Puede ser Un compañero Puede ser Una compañera Puede ser Cualquiera Que Este compartiendo Ese momento Con nosotros Quizás De casualidad Quizás Siempre Comparte Ese momento Con nosotros Pero Cuando tenemos Un día Malo O cuando Sentimos Que comenzamos El día Diferente Y no nos gusta Demasiado También Podemos probar Reír También Podemos Hacer la prueba Y seguramente El día Mejorará Y seguramente Nos pondremos felices Si estamos Solos Seguramente Nosotros mismos Vamos a Contagiarnos La risa Y vos me dirás ¿Cómo hago yo Para reírme Si no hay nada Que me dé risa? Bueno Fingiendo Al principio Hay que reírse Pero reírse Sin tener ganas De última O sea Vamos a actuar Vamos a Hacer de cuenta Que nos estamos Riendo Vamos a reírnos Como si Estuviéramos Leyendo Un guión ¿No? Ajajajaja Y si es posible Mucho más seguido Y mucho más fuerte Y no es necesario Que Lo hagamos Así como yo lo hice Que digamos Ajajaja No, no, no Vamos a reírnos Como si nos Estuviéramos Riendo en serio Nosotros Sabemos Como Nos reímos Cada uno Sabe Como se ríe Bueno Vamos a reírnos Nos reímos Vamos a empezar Riendonos Y va a ser Un acting Va a ser algo Que Vamos a estar Haciéndolo Adrede Y no nos va A salir Espontáneamente Pero Estoy Casi un ciento Por ciento Seguro Que En un ratito Nada más La risa Pasará de ser Actuada A ser espontánea Y te va a nacer Desde adentro Y te vas a reír En serio Y si lo haces Acompañada O acompañado Quizás Hasta mejor Todavía Porque te puede Pasar como a Sole Que terminó Contagiándose La risa Y se iban Contagiando La risa Mutuamente Y se iban Como retroalimentando Las risas Que sea Una especie De moraleja De la historia Que la moraleja Más allá Del Del tutorial Acerca de Cómo Alegrarte El día A propósito Que la moraleja Sea Un Tienes En tus manos Tu destino Cada uno Puede Crear su día A su antojo Y es responsabilidad De uno Y está Dentro De las posibilidades De cada uno Y de la decisión De cada uno Diseñar su día Así como También Diseñar su vida Porque claro Si podemos Elegir Cómo será Nuestro día Podemos elegir Cómo será Cada uno De nuestros días Y obviamente En consecuencia Podemos elegir Cómo será Nuestra vida En serio Que la moraleja Sea No Te dejes Como quien dice De superar Por un mal día No te dejes vencer Por un mal día Tú tienes En tus manos Tu destino Y la posibilidad De crear tu vida A tu antojo Incluso La posibilidad De crear Cada uno De tus días Y cambiar Cada uno De tus días A tu antojo Será Tu decisión Entonces Hacerlo O no hacerlo Pero Las posibilidades Y las herramientas Están allí Solamente Hay que tomar Esa decisión Así como lo hizo Sole Un poco de casualidad Pero A veces Uno puede Hacer eso En serio Y realmente Mejorar su día Y en consecuencia Reitero Luego de mejorar Cada uno De nuestros días Uno termina Mejorando Su vida Dulces sueños Adiós.